hola buenas tardes alguien conectado por ahí alguien está conectado por favor por favor si alguien está está viéndome en vivo por favor les pido que compartan que compartan esta directa que voy a hacer que estoy iniciando haciendo bueno por lo que veo no veo a nadie conectado pero bueno ya la verán el objetivo de mi directo ustedes saben ya se aproxima el 11 de julio una fecha inolvidable conmemorativa histórica para todo el pueblo cubano para todos los que hemos estado en la lucha directa y frontal contra la dictadura para todo nuestro pueblo este bueno quiero decirles que ya empezó la cacería de bruja de la dictadura ya empezaron a detener a opositores dentro de la isla especialmente específicamente les voy a hablar de la provincia donde vivo porque estoy en contacto con todos los disidentes y los opositores dentro de la provincia alguien y otras provincias pero específicamente les voy a hablar de la provincia del guin ya empezó la cacería de de bruja ya han empezado a detener arbitrariamente a opositores en especial detuvieron a julio césar álvarez y a su esposa catalina hidalgo fueron detenidos fueron amenazados hasta el momento no sé nada de ellos me llamaron urgente me dijeron el sí bueno pues están siendo fueron detenidos julio césar y y catalina su esposa también fueron detenidos juas carlos verdecia y manuel guerra para para el represor este deber el jefe de la seguridad del estado la contrainteligencia ya en en holguín ebelio ebelio tu cara nunca se me va a olvidar y estoy segura que las de muchos opositores dentro de cuba que han sido reprimido por ti y por todos tus secuaces nunca se nos va a olvidar ebelio tú vas a pagar por todo el daño que nos han hecho vas a pagar porque le queda poco tiempo a daris la mayor a daris a elisabeth supuestamente elisabeth su nombre verdadero es yolanda este van a pagar por todas estas represiones que le han hecho al pueblo el tiempo de dios es perfecto y le queda poco tienen miedo tienen miedo porque bueno pues se aproxima el 11 de julio y ya empezaron con su cacería de bruja amenazar que es lo que ellos saben hacer con el terrorismo este psicológico con el terrorismo psicológico que ellos hacen que están haciendo quiero decirles además que la familia miranda leiva igual se encuentra ahí donde ustedes saben en esta empresa en parón como la tienen ellos con ello la dictadura no tiene tregua por eso es que lo tienen como los tienen de juan carlos y manuel fueron detenidos y amenazados por la seguridad del estado por ir a llevarle por querer ayudar a nuestros hermanos de lucha porque ustedes saben cómo ellos actúan asfixiándonos tratándonos de asfixiar económicamente aislándonos de las personas de nuestros alrededores incluso de nuestra familia que eso es lo que ellos hacen saben hacer dividirnos aislar no de la sociedad y fueron detenidos cuando ellos fueron a llevarle para ayudarlos porque estas personas no tenía no tienen ni con qué cocinar fueron a llevarle un petróleo y un poquito de petróleo y carbón para que cocinar porque eso es lo que quieren ellos matarlos de hambre habiendo dos niños allí y una señora mayor ellos son asesinos delincuentes terroristas entonces bueno ustedes se encuentran de verdad que tienen miedo de verdad que tienen miedo y pensar que no hay papel sanitario para que se limpien no este están bastante con bastante temor juliet suave saludos mi niña comparte la de la directa emelina saludos mi vida este entonces bueno lo que a lo que voy ya empezaron con su cacería de bruja ya empezaron las detenciones arbitrarias las desapariciones ya empezó la persecución con con aquellas personas que dicen pero ustedes lo hacen con ellos porque realmente estas personas han tenido el valor de ser frontal con ustedes pero no pueden sitiar ni amenazar ni amedrantar a todos aquellos que como nosotros piensan pero no se han hecho visible así en las redes porque no no todas las cosas como 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 se dice para que se den las cosas han de andar ocultas así que no van a poder no pueden escudriñar como lo hace el señor cada pensamiento de cada cubano y sépanse ustedes los de la dictadura ebelio a daris eso es para los represores de allá de holguín de la seguridad del estado yolanda yolandita mimi para ti también va esto sépanse ustedes que no será este 11 de julio pero va a haber otro y van a pagar por todo el daño que le han hecho al pueblo van a pagar van a pagar les queda poco porque yo estoy segura que el pueblo ya lo que les falta es nada para levantarse porque lo están asfixiando de hambre y miseria ya los niños ni siquiera leche tienen porque según me dijeron ya solamente es medio litro de leche al día para un bebé y a veces y con la leche fluida lleva llega cortada no pueden darle leche a sus hijos y a quién se van a quejar si están en un régimen dictatorial totalitario terroristas asesinos genocidas son unos delincuentes los mafiosos esto entonces bueno este si si ebelio me está viendo si a daris los represores esto de la seguridad del estado en holguín este le voy a decir el tiempo de ustedes está por llegar ustedes van a pagar por cada uno cada daño que le han hecho al pueblo por lo que he sufrido yo por lo que ha sufrido igual tú janet rodríguez mi niña que ha sido amenazada por la seguridad del estado cuántas detenciones arbitrarias has tenido cariño bendiciones para ti mi vida un abrazo entonces a todos estos represores de holguín de la provincia de holguín y de toda cuba su tiempo está llegando viene el 11 de julio y ustedes andan que ni papel sanitario hay para que se limpien con su cacería de bruja pero despreocúpense ustedes conocen aquellos que han sido frontal con ustedes pero ustedes no bastan para todo el pueblo que se va a levantar entienden y cuando se levante ese pueblo que va a ser muy pronto dios mediante que van a hacer porque no van a cometer un genocidio contra todo un pueblo eso no lo van a hacer ustedes no van a asesinar a todo un pueblo y vuelvo y les repito a mi pueblo a todo el pueblo de cuba a todos contra un pueblo unido así como un puño no hay tirano que se mantenga en pie ustedes saben porque ellos están en el poder porque el pueblo los ha permitido ahí en el poder pero cuando ese pueblo se acabe de despojar del miedo porque por ejemplo por cada provincia en el 11 de julio del 2021 cuando hubo la manifestación que fue en todo el país por cada provincia cogieron un poquito de esos manifestantes para que para amedrantarlos así mismo la noche no será eterna ya no es mi niña así mismo en al final del túnel siempre hay una luz entonces ustedes no van a poder con con el pueblo ya el pueblo está cansado las madres esas madres guerreras cubanas están cansados de que sus hijos pasen hambre de que su bebé no tengan ni para la leche que no les alcanza para vivir que van a hacer contra un pueblo que van a hacer cuando el pueblo se acabe de despojar así digamos vamos a unir y de aquí no nos movemos vamos a ver y para dónde van a correr si se tiran al agua se van a ahogar ebelio a dar y ustedes van a pagar yolanda van a pagar por todo el mal que nos han hecho por tantas divisiones familiares por la represión por el hambre por ustedes van a pagar mira van a ser juzgados primeramente por la justicia divina pero van a ser juzgados por el pueblo porque no se van a escapar de la justicia del pueblo ustedes van a tener que pagar bendiciones mis hermanos la familia miranda leiva fidel manuel ada ada iris anairi bendiciones mis niños si quieren subir a la directa para que suban porque ustedes han sido de los más reprimidos dentro de la oposición en ese país hoy quiero 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 expresar esto quiero expresar mi apoyo al coco mi vayan a josé daniel ferrera todos esos presos políticos que están injustamente encarcelados en cuba que sus voces han sido apagadas pero acá afuera está su familia estamos nosotros alzando su voz por ello que sabemos que van a ser libres porque le falta así nos falta un tantito así para derrocar esa dictadura tiránica y van a tener que pagar van a tener que pagar ojalá y raúl no esté muerto para que pague por todo el daño que le ha hecho nuestro pueblo porque todo el mundo decimos no porque canel y canel y canel mira canel no puede ni mirar para los costados porque siempre va a haber hay un fusil apuntándole di algo equivocate en algo para que tú veas porque él no manda le un títere en una mañoneta así lo manipulan así ayer ramiro valdez es raúl y toda todos esos asesinos entonces ya te voy a dar cámara mi vida te voy a dar cámara de saber cómo hago esto para darte cámara porque yo de verdad sinceramente que estoy mal en esto ana amarilla irme a invitar en vivo no deja ver cómo te te subo acá fidel deja ver es que no te tengo yo creo que yo no te tengo de de amigo fidel invitar a tu vídeo ya le quieres subir la verdad que no 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 te tengo de amigo fidel por eso no te puedo mandar la invitación qué cosa más grande tú bueno no encuentro aquí como enviarle la la invitación a ustedes mis hermanos no encuentro pero bueno aquí voy a estar alzando la voz por ustedes alzando la voz por ustedes haciendo saber todas las cosas injustas que le han hecho pasar a ustedes este sus niños la que no han tenido atención en la educación en la salud ahora mismo ustedes se encuentran enfermos y bueno no no pueden salir de ahí porque igual no los dejan salir tampoco dejan que nadie humanamente se acerque a ustedes para llevarle un medicamento para apoyarlos en un sentir de humano de hermano hermano no ellos no ellos no lo permiten porque ellos quieren asfixiar esta familia y quieren verlos muertos ahí en ese albergue entonces ay jehová bendito como no 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 sé hacer esto no puedo no puedo subir a fidel a cala directa que falta me hacía subir a fidel a la directa bueno si tú solita nos enfrentaste así mismo es yo en mi barrio igual salí el 15 de noviembre solita y exactamente nos enfrenté siempre había alguien de la seguridad del estado a la entrada de la calle mía por la bodega donde quiera que yo iba ahí iba uno de la seguridad del estado detrás de mí como si yo fuera una terrorista cuando los terroristas son ustedes los asesinos son ustedes entonces como les estaba diciendo tienen ya imagínense 11 de julio ya lo tenemos ahí ese glorioso 11 de julio del grito de libertad de los cubanos donde recuerdo que estábamos en Holguín este Yanet tú fuiste una de ellas estábamos todos ahí a la familia Miranda Leiva no los dejaron salir los tenían sitiados y bueno donde ocurrió ese gran grito de libertad de todos los cubanos pidiendo eso libertad y cambio de sistema no queremos más comunismo no los queremos en el poder ustedes se han impuesto ahí pero si están ahí como repito es porque el pueblo aún los mantiene ahí porque el pueblo puede sacarlo del poder el pueblo marca la diferencia nosotros somos más el pueblo es más el pueblo puede el pueblo unido puede de esas madres aguerridas que son como leonas por sus hijos ustedes pueden bendiciones ay como quisiera poder subirlos a ustedes acá llame está bien invito ay Fidel te envié la solicitud te envié la solicitud mira a ver si puedes subir a la directa quiero gritar todos los días más alto abajo la dictadura terrorista asesina mis hermanos un saludo yo estaba en mira qué problema pero aquí estamos oye ese es el enemigo un saludo amigo mío mi colega mi hermano un saludo mira ese es el enemigo que está herido la seguridad del estado anda como loca tú sabes ahí anda revuelta mira primero bendiciones que Dios te bendiga a ti a todos los hermanos amigos igualmente a mí personas que están viendo esta directa enemigos también porque sabemos que hay muchos enemigos sí entonces mira te voy a decir mira te voy a decir que lamentablemente aquí en Orguín nada más hemos recibido tres tres apoyos por parte de tres opositores nuestro agradecimiento porque lo voy a decir así en vivo es curioso César Álvares Marrero este hombre Juan Carlos Verdeza Domínguez y este hombre Manuel Guerra Montero a ver mira escúchame este albergue está asediado por infame grupo de respuesta rápida los chivatos estos por la seguridad del estado asesina y terrorista y por los boinis rojas ellos las noches también estaban sediando un jelly que quien lo ve puede hasta pasar por un carro de turismo un jelly blanco que fue quien detuvo a los dos hermanos a Juan Carlos y a Manolo entonces ellos visiblemente se están dejando ver porque ellos creen que a nosotros nos van a intimidar cosa que nunca no lo han logrado y no lo van a hacer porque para nosotros ellos a nosotros únicamente nos pueden callar la boca va a ser mira el día que uno se muera pero si uno se muere va a ser en pie de lucha luchando contra la dictadura comunista esta genocida terrorista y asesina el Raúl Castro tiene mucha razón es el que es el que reprime al pueblo de Cuba pero Díaz Canel ese para que no te reporte en la directa y asesino también es un títere tienes toda la razón pero también es un asesino porque a D.U.V. Laurencio Tejeda mandó a que lo asesinar y que se sepa dos niños el 11 de julio lo mataron lo asesinaron esos crímenes de lesa humanidad no se puede perdonar y mucho menos olvidar el día que Cuba sea libre a este Díaz Canel asesino y a toda la camarita de represores estos comunistas por lo que único se pueden llevar es la justicia divina mira Dios lo va a tomar fíjate la justicia divina está muy cerca la libertad está en la puerta el pueblo de Cuba va a ser libre yo lo mantengo va a ser libre pero va a ser libre el día que salga para la calle todo el mundo todo el mundo porque Cuba está en guerra puede haber paz mira aquí están asfixiando la dictadura comunista al pueblo cubano padres aquí quitándose la vida porque no tienen cómo alimentar a sus hijos aquí una libra rota 250 pesos una falta de respeto las madres no tienen que darle a sus hijos no hay medicina no hay libertad te explico un momento algo muy rápido muy breve mira nosotros tuvimos la llamada de Julio César Álvarez Marrero que fue detenido en el día de hoy junto con su esposa su esposa Catalina Hidalgo Nonel para el anillo allí fueron amenazados por parte de la seguridad del estado dos represores dice que uno es el jefe de enfrentamiento y el otro represor ahí que ellos lo amenazaron dejándole bien claro de que primero que no salieran mañana lo segundo es que no se pueden si ellos se acercan aquí que ellos los van a dejar pasar cuando ellos quieran oye que nosotros cuando él le fue a decir no oye la familia dice que no lo dejó ni terminar con la familia Miranda Leyva y entonces lo que le dijo fue mira esa familia mira ni me habla de esas mellizas que esas mellizas se van a morir de vieja aquí en el albergue pero un albergue estatal de Azcuba donde está en paro hace 55 días esta empresa no viene a trabajar porque hemos logrado un paro con esta protesta anticomunista fíjate que pacíficamente hemos paralizado una empresa comunista estatal como es el grupo empresarial de Azcuba que es un conglomerado de empresas que su presidente Julio Andrés García Pérez esta empresa se caracteriza por personas es birro desmovilizado de la FARC el MIM prisiones nosotros estamos pagando un alto un precio muy alto por esta protesta lo primero es el cerco económico que le tienen a esta familia de hecho hace dos o tres días nosotros no teníamos absolutamente nada por eso fue que una persona pagamos un domicilio para que las dos libras se agarró para que lo fueran a comprar y allí fíjate sin que nosotros estar presentes nuestra familia fue atacada con un acto de repudio a la persona que fue a comprarnos el domicilio y entonces por el bodeguero que la dictadura comunista los envió lo mandó para que nos atacaran a nosotros claro porque porque en la bodega hay muchos estados de opiniones hay personas que simpatizan con nuestra lucha anticomunista nosotros hemos creado mucho estado de opinión en la bodega del clavelón situada ahí en la calle Martí esquina perezorrilla y entonces la dictadura comunista cree que va a mandar esos chivatos a empañar nuestra moral nuestro prestigio cosa que no lo va a poder hacer ni lo va a lograr nunca ya que esta familia es una familia de presos políticos yo lo sé bueno tú sabes que nosotros siempre hemos salido a las calles a protestar públicamente nunca hemos tenido miedo a la dictadura comunista porque ya nosotros estamos muertos en vida así que hasta que nosotros fíjate mira yo quiero mandarle un mensaje a la seguridad de estado porque ellos se están despachando esta directa yo lo sé yo lo sé no lo creemos el cambio de la vivienda están hablando y diciéndole a los que fueron detenidos que que se tramo a Welsi mire este para los asesinos esto yo no me tramo nada porque yo estoy acá yo no voy a hacer nada desde acá quienes van a ser en el pueblo allí es el pueblo cada uno cada uno del pueblo son los que van a ser porque están cansados de la falta de libertad de la represión de la injusticia del hambre ustedes van a pagar sigue hablando me dice mira para las clarias para las clarias esos esplíes no sirven sí para que esté viendo esa directa y crea que esos esplíes sirven ¿ves? sí yo lo aclaro ¿sabes? porque ha habido ataques ataques por privado que ustedes se quejan si ustedes tienen dos esplíes mira están rotos nunca han servido nosotros nos estamos asfixiando asándonos vivos en este cuarto donde no hay ventana ¿se puede pasar para allí? donde mi mamá tiene que cocinar mira no sé ponle ponle la cámara aquí como para que salga bueno no sé bueno mi mamá cocina con carbón dentro del baño que es anti higiénico primero y entonces lamentablemente no hemos tenido visibilidad por los periodistas estos independientes de la provincia de Holguín no sé dónde están pero no me importa ¿sabes por qué yo aclaro todo esto? porque nosotros 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 mira nosotros nosotros no somos seguidores de hombres sino de Dios tú lo sabes aquí muchos son los llamados pero muy pocos los escogidos entonces a la dictadura comunista esa protesta no se va a levantar de ahí de ese lobby hasta que no hasta que se logre el cambio de la vivienda para el centro de la ciudad donde está situada donde está situada la nuestra por otra o nos van a tener que allanar violentamente el albergue van a tener que meterse para acá matarnos fíjate para que esos carteles lo puedan quitar aquí ha habido actos de repudio tú lo sabes por parte de trabajadores represores de Cuba que lo han querido quitar y no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer y el levantamiento popular que sepan que Cuba en algún momento y muy cercano que va para la calle que aunque lo tengan siqueado ustedes y ustedes no van a salir el pueblo va a salir el pueblo va a salir mira ellos no tienen control del pueblo un pueblo un pueblo reprimido que cuando menos se lo esperen mira y un pueblo que está hambriento fíjate bueno parece que que tienen mala conexión pero si quiero decir esto para Evelio a Daris todos los de la seguridad del estado en Holguín este o él si no no piensa no obliga a las personas ni nada es el pueblo el que se ha dado cuenta y que este ese levantamiento va a ocurrir muy pronto va a ocurrir y no va a haber represores para cada uno de los ciudadanos del pueblo de Cuba porque el pueblo es mal como siempre lo he dicho el poder lo tiene el pueblo y no ustedes no van a detener eso no van a detener a menos que cometan un genocidio contra el todo contra todo el pueblo cubano y eso no lo van a hacer ellos actúan de manera este psicológica contra el pueblo no vamos a meter por cada provincia un grupito de presos porque no podían meternos a todos los que salimos presos a la manifestación no habrían cárceles bueno a menos que si vivimos en una isla cárcel claro pero ellos eso es para como para darle una lección al pueblo mira no salgan porque van tantos años mentira el pueblo lo que necesita es unidad en las calles todo el mundo para las calles mantenerse en las calles eso es lo que necesita el pueblo y hasta ahí va a llegar aquí no va a nadie así mismo mi hermana oye cuba va a ser libre dios mediante y a la dictadura comunista esta maldita hay que ponerlos de rodillas y es el pueblo en la calle todos dicen dice mi hermana que Katy estaba denunciando que el móvil de Julio se lo rompieron y que no enciende mira aquí lo que hay que hacer aquí lo que hay que hacer hay que decir quién es Julio Julio bueno ustedes igual pueden hablar de Julio Julio es un disidente cubano en Holguín este un hermano de lucha que en estos casos que ellos no pueden salir porque no les permiten salir él le hace el favor de buscarles las cosas a la familia Miranda Leiva por ejemplo sus mandados y sus cosas llevárselo lo que pueda él apoyarlo entonces ¿qué hicieron? lo detuvieron arbitrariamente ¿fue hoy melliza? sí hoy fue hoy a él y a su esposa a él y a su esposa y como ya saben este ya le quitaron el teléfono le rompieron el teléfono porque eso es lo que hay que hacer yo igual viví eso a mí acabaron con tres teléfonos míos eso es lo que ellos saben hacer ladrones y delincuentes que son la justicia no ha llegado pero viene y la victoria y la victoria es cierta en el nombre poderoso de Jesús así que nosotros reposamos nosotros reposamos descansamos en Dios que Dios va a ser un un milagro sobrenatural sobre esta familia sobre el pueblo de Cuba sobre la libertad inmediata de todos los presos políticos porque son inocentes entonces mira esta esta familia esta familia está amenazada de muerte y de encarcelación por parte de la seguridad del estado por nuestro activismo a favor de la libertad de Cuba y ya se hace extensiva a los dos menores Daimiela y Michelle Rodríguez Miranda pero ellos están locos porque los dos menores tienen la misma convicción que nosotros y si se hacen en los locos y encarcelan encarcelan a todos de los dos menores todos nos vamos a plantar en huelga de hambre hasta la muerte ellos saben que en el marco del luto del dictador este bien merecido y muerto que está del Fidel Castro esta familia Miranda Leiva en Holguín completa fue encarcelada y gracias a los 27 días que nosotros estuvimos en la prisión terapia intermedia mi hermano por todas las posiciones de Holguín lo fueron trasladando hasta terapia con 27 días plantados en huelga de hambre y no se la levantamos porque sabían que uno se iba a morir nos otorgamos una licencia extra penal que hoy hoy por hoy si esta familia la vuelve a encarcelar en régimen penitenciario no aceptará jamás jamás una licencia extra penal porque es para personas que son personas las licencias extra penal son personas que no son compatibles con régimen penitenciario pero están presas en la casa cosa que nosotros nunca respetamos nunca fuimos a firmar que no van a seguir apoyando como dice catalina ellas los van a seguir apoyando a usted no importa las amenazas que le que hagan ellos los van a seguir apoyando y así debemos de ser todos los hermanos de lucha y apoyarnos unos a los otros así mismo así mismo oye entonces bueno ya muchas gracias por invitarme a esta directa que Dios te bendiga no hay nada nada mi hermana ahí estamos muchas bendiciones no importa desde donde yo esté como siempre lo he dicho mi hermana yo no soy libre yo no sé si los que están fuera de Cuba se sienten libres pero yo realmente de corazón le digo así yo no soy libre porque mi mente mi alma mi corazón mi vida quedó ahí dentro con mis hijos con mi familia con mi pueblo en mi tierra donde yo nací en la tierra que amo y que quiero libre por eso le digo una vez más al pueblo al pueblo cubano necesitamos miles y miles de familias como la familia Miranda Leiva que ahí no va a quedar dictadura ninguna sin temor ellos no le temen a nada con tal de ser libre con tal de ver a sus hijos con una mejor calidad de vida un país que no tiene nada caballero ni siquiera educación ya se tienen que mandar a hacer los libros y comprarse los libros porque no hay libros los libros aquellos es un ripiero de libros lo que dan en la escuela ya los padres están mandando a hacer los libros oye aquí en Cuba no vale nada la educación oye esto no sirve fíjate que la educación cubana es una sucienza es una mira es la palabra que dice que es una vergüenza eso no es educación cubana es una vergüenza para el mundo porque donde único enseñan es adoctrinamiento cubano mira esos pioneros pioneritos chivatos asesinos como el Che óyeme eso eso es repudiable ante los ojos del mundo únicamente se ve un niño que bueno la niña que se murió de un hipoglicemia que ni siquiera había descoyonado cuántos me escriben que piensan como yo pero que no se ponen por temor o por no sé por qué o están esperando el momento porque muchos me lo dicen bueno si estamos esperando el momento el día que el pueblo vuelva a salir nosotros salimos pero cuántos por lo menos al hospital Lenin ya no queda buenos médicos y enfermeros casi todos han pedido las bajas y se han salido otros no para salirse de Cuba pero han pedido la baja porque es que es que primeramente no están brindando una buena atención de los servicios porque no tienen con qué no hay guantes no hay gerenguilla no hay destroza no hay equipo enoclisis no hay medicamentos no hay nada están devastados los hospitales en los hospitales no hay nada no hay analgésicos para operarse tienen que comprar los guantes encargarlo todo comprarlo todo porque no hay para 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 atender a los pacientes entonces ¿cuál es cuál es la buena atención médica? ninguna ninguna ¿cuál es la buena educación? ninguna se llama adoctrinamiento de adoctrinar por eso los padres cubanos debemos de preguntarle a nuestros hijos cuando lleguen al hogar de qué han hablado si le hablan de historia no mira esta es la verdadera historia y si estamos así y si pasamos esto y si hoy yo no te puedo ofrecer una una merienda un buen plato comida no te puedo es porque no puedo porque en mi sala me pagan un salario indigno porque los cubanos son esclavos de ese régimen ¿entiendes? y porque aquí hay una dictadura comunista y porque aquí hay una dictadura comunista que están atando al pueblo de hambre mira y en ese pueblo estás tú forma parte tú mijo tú tú eres víctima del comunismo enseñarlo hay que enseñarlo yo me río tú sabes por qué tú sabes por qué porque es que el niño mira intruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se apartará del camino así nos enseñó mi mamá tú sabes que nosotros venimos de los testigos de Jehová entonces nosotros nunca fuimos pioneros nosotros no permitíamos que se nos hablara de política porque nosotros éramos una fiel en la escuela nosotros no permitíamos nosotros nunca fuimos pioneros además no conozco tampoco la letra de del infame himno ese nacional yo no sé no me interesa pídeme cámara óyeme entonces te voy a dejar muchas bendiciones para todo aquel que ha puesto que Dios nos bendiga que Dios los bendiga a ustedes también gracias por ser las personas que son frontal y directo contra la dictadura terrorista genocida de los jueces hoy llevamos 55 días con la protesta en el lobby total de Azcuba demandando y exigiendo la libertad inmediata de los presos políticas denunciando que Azcuba terrorista lanzando un SOS por nuestra familia Miranda Leiva y seguimos y seguiremos exigiendo nuestro derecho a la milagro pídeme esta cámara por favor dice que no te vayas melliza milagro pídeme cámara para para darte cámara mi vida bueno se fixó la 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 pantalla parece que la melliza no se fixó este qué le puedo decir eh la dictadura está así andan como loco porque ya el 11 de julio está ahí ese 11 de julio que que vivimos los cubanos que pensábamos que ese día iba a ser libre ahí ya te agregué ya te agregué milagro mientras tanto voy a decir que yo donde quiera que esté que yo como les decía yo no soy libre yo no me siento libre este yo mi vida quedó dentro de Cuba con mis hijos mis familias mi mi pueblo y donde quiera que esté voy a alzar la voz voy a decir y voy a gritar que en Cuba hay una dictadura que hay un terrorismo de Estado que se violan los derechos humanos que esos que están ahí en el poder tienen que pagar por crímenes de lesa humanidad que Raúl Castro que Ramiro Valdés que que Díaz Canel y todos sus secuaces tienen que pagar por crímenes de lesa humanidad tienen que pagar por todo el daño que le han hecho pasar a nuestro pueblo ¿entienden? y vuelvo y repito y lo digo así a mi pueblo miren el poder lo tienen ustedes como pueblo unidos todos pueden pueden derrocar a esa dictadura o el pueblo marca la diferencia ustedes son más salgan y tomen lo que por derecho le corresponde lo que por tantos años por más de 64 años se les ha sido arrebatado en las calles ¿qué nos faltó ese 11 de julio del 2021? unidad unidad y unidad y mantenernos en las calles milagros yo te acepté la invitación mi vida si quieres puedes pedirme cámara y volver a subir mi vida el que quiera subir igual puede hacerlo puede dar su opinión puede decir de qué piensa y nada repetir lo mismo siempre voy a repetir lo mismo ¿qué quiere nuestro pueblo? libertad y cambio de sistema libertad y cambio de sistema con estas dos cosas vamos a lograr una Cuba próspera una Cuba bendecida lo vamos a lograr pero sacando a esos terroristas delincuentes ladrones asesinos genocidas del poder unido todo el pueblo el pueblo marca la diferencia entonces tenemos que seguir igual los que están adentro esas personas que no han sido que que no han podido callar las madres de los presos políticos como Ailema Cano Maylin Sánchez que han Bárbara que han estado ahí que no se dejan intimidar y siguen luchando pueblo únanse a ellos ustedes tienen el poder ustedes pueden ustedes pueden tumbar esa dictadura y que ellos sean juzgados por los crímenes de lesa humanidad que ellos sean juzgados por el pueblo no por nadie por el pueblo que el pueblo que ellos tengan que pagar todo lo que nos han hecho pasar a cada uno de nosotros cuántas familias divididas cuánto dolor hay en el corazón de tantas madres de tantas familias por culpa de un rey por culpa de unos poquitos que se mantienen y ellos mismos se eligen es como tú 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 para mí yo para ti tú para mí yo para ti no si el pueblo tiene el poder nosotros podemos ¿qué tenemos que hacer? lograr la unidad en la unidad así como un puño está la fuerza saludo Liz mi hermana querida saludo no sé si alguien quiera subir alguien quiere subir a la directa y quiere exponer eso era lo que quería denunciar de que ya en bueno de que en estos momentos hay bastantes detenciones arbitrarias de que para amenazarlos amenazas de que no pueden salir mañana de sus casas día 11 de julio no pueden salir de sus casas a nada fíjense como ellos están como ellos están como locos y ya les digo el día que el pueblo se levante mira no va a haber papel sanitario para que se limpien porque desde ahora andan así andan así asustados y de dónde va a salir no ustedes pueden incitear a unos pocos a los que son visibles a los que se les han enfrentado a ustedes y le han dicho yo no estoy de acuerdo y se mantienen ahí pero a los otros que están callados mira es como dice el dicho tenle miedo a la vaca mansa que esa esa cuando hace así te fajó y te lanzó por allá tenganle miedo ese pueblo ese pueblo que ustedes ven que la gente dice son ovejas son ovejas yo estoy segura que se van a a convertir en leones y leonas y uy 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 porque no les va a dar tiempo a correr no les va a dar tiempo a correr bueno este quiero decirle ya eso quería denunciar esto que está pasando en la provincia de Holguín en que yo no pienso las personas en Holguín no piensan los de la oposición no piensan por mí ni por mí cada cual tiene sus pensamientos yo no soy la que influencio para que hagan nada en Holguín ellos saben qué hacer aquí nadie manda sobre nadie cada cual es una persona autónoma y piensa por sí misma lo que pasa es que el pueblo se ha cansado el pueblo ya no quiere tenerlos ahí y ese pueblo se va a unir y como les digo no les va a dar tiempo a nada a huir no les va a dar tiempo como a Batista porque no les va a dar ese tiempo de ustedes salir corriendo de que van a ser juzgados van a ser juzgados claro que sí sí muchos dicen van a ser juzgados por la justicia de Dios yo sí creo que Dios está en el asunto que Dios está interviniendo en el asunto pero van a ser juzgados por el hombre por ese pueblo por ese pueblo tan buen pueblo mi pueblo cubano un pueblo ahí que se ha mantenido ahí cabeza y gajo ahí con la cabeza abajo con la cabeza abajo no ya no ya no ya es demasiado ya es demasiado lo de ustedes abajo la dictadura terrorista asesina abajo Raúl Castro abajo Ramiro Valdés abajo Gerardo que van a pagar Gerardo tú uno de los espías descarado sinvergüenza bandolero ladrón tú también vas a pagar por todo lo que el pueblo ha sufrido y todos esos que están ahí van a pagar por todo lo que ha sufrido el pueblo libertad para todos los presos políticos libertad y justicia para todos esos presos que están no del 11 de julio desde antes el 11 de julio por todos esos libertad para el pueblo de Cuba abajo la dictadura asesina terrorista genocida van a pagar y es el avanzamiento del pueblo está ahí en las puertas al final del túnel siempre hay una luz y como les dije no les va a dar tiempo correr ustedes van a pagar por los crímenes de lesa humanidad van a pagar únanse únanse que ustedes tienen la fuerza tienen el poder contra un pueblo unido no hay tirano que se mantenga en pie bendiciones y fuerza fuerza yo tengo la fe de verdad que sí de que yo pronto me veo en cubita pronto me veo en mi cubita la bella muy pronto créanme que sí nos vamos a ver nos vamos a volver prontico prontico bendiciones Dios patria vida y libertad abajo la dictadura terrorista genocida diabólica de los castros libertad para todos los presos políticos y de conciencia libertad para el pueblo de Cuba SOS Cuba Cuba cubanos levántense levántense en ustedes está la libertad en ustedes unidos como pueblo tienen la libertad la van a tener ellos no van a cometer un genocidio contra todo un pueblo no esperen de que van a venir a liberar a Cuba no nosotros tenemos que liberarnos los de adentro con los de afuera los que tienen sentimiento de patria sentimiento de hermandad nosotros aunque estemos fuera vamos a apoyarlo y vamos a levantar nuestras voces por todos ustedes los que estén allá adentro donde quiera que estemos libertad libertad bajo la dictadura terrorista SOS Cuba Cuba para las calles por su libertad por la libertad de sus hijos para que vivan y tengan una mejor calidad de vida libertad ese 11 de julio nunca nunca se le va a olvidar a ningún cubano ni a los que aún no han nacido porque los que no han nacido van a tener ese 11 de julio ahí porque estoy segura de que sus familias van a hablar de eso de ese 11 de julio y de todo lo que sufrió nuestro pueblo pero lo van a hablar y se lo van a recordar en libertad bendiciones para todos bendiciones y se lo van a recordar